Sobre las vías del tren, a su cruce con la calle Mojonera, la madrugada de este miércoles se reportó la caída de un hombre que intentaba subir a la mole de acero, hecho que no logró, terminando con varios golpes en rostro y cuerpo tras la fuerte caída, por lo que provocó que el tren permaneciera parado por algunos minutos hasta descartar que el hombre estuviera en riesgo de ser arrollado por la bestia. Al punto acudieron paramédicos de la Cruz Roja y la Unidad de Rescate Urbano del municipio, quienes lo localizaron a un costado de las vías, por lo que lo atendieron en el punto y posteriormente lo trasladaron para su mejor atención debido a las lesiones y golpes que presentaba. De manera extraoficial se informó que presuntamente el hombre buscaba robar algo de valor de alguno de los vagones del tren, así como el AFT, que consiste en la luz roja de la parte trasera del tren. Tras lo sucedido, el hombre quedó a disposición de las autoridades para descartar si realmente fue un intento de robo o solo buscaba viajar en esta mole de acero. Con imágenes de Daniel Covarrubias para Quiero TV, Alejandro Lozano.